Para quienes nos siguen en la cuenta de Primera Línea, queremos informarles que una vez que fue retirado el ambulantaje de la calle de Flores Magón, pues ahora personal del municipio se encuentra realizando las labores de limpieza en esta calle. Varios olores nauseabundos despedía este lugar, que bueno, pues en este momento está siendo lavado por personal. Del municipio. Despejada de ambulantaje, la calle de Flores Magón. Reporto para Primera Línea, Arredes Orojas.